Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a hablar del Blues Day. ¿Qué es el Blues Day? Bueno, pues es un evento que se hace anualmente en homenaje al personaje principal de la novela de ese gran regalo literario que es el Ulises de James Joyce. Sin duda toda una joya de la literatura del siglo XX, que además estamos celebrando su centenario. Y Málaga no se va a quedar atrás, porque también ha organizado para esa efeméride tan importante, que es mañana 16 de junio, pues un festival en un entorno, además, que seguro que les va a encantar a todos los que vayáis, porque hablamos de los baños del Carmen. Para hablarnos de todo esto tenemos aquí con nosotros a nuestros siguientes invitados. Carlos Pérez Torres, que además es escritor. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Y saludamos también a Rafael Smith. ¿Qué tal? Hola, Marcos. Organizadores los dos del Blues Day. Y bueno, imagino que mucha emoción de poder retomar con fuerza este mítico festival irlandés que se vive mucho en Irlanda, también en todo el mundo, porque seguidores de la novela Ulises hay en todo el mundo. Pero bueno, qué mala va a estar ahí también, ¿no, Carlos? Sin duda, sí, sí. Después de los dos años un poco más irregulares con lo que todos hemos pasado, ahora ya que parece que apuntan nuevos horizontes y sobre todo por la ocasión tan especial del aniversario 100, un número tan redondo, una novela tan decisiva, pues sí, sí, muchas ganas de hacerlo y que salga bien. Claro que sí. Bueno, me gustaría, Rafael, que nos contaras un poco qué supone para vosotros, no sé, pues que también tanta gente española, en este caso de Málaga, pueda participar, ¿no? Y también muchas personas que son de fuera, que han elegido Málaga para vivir, porque Málaga es una que tenemos muchísima población extranjera, y que tienen la oportunidad de encontrarse con esta joya literaria de compartirla en los baños del Carmen, ¿no? Sí, sí, en el baño del Carmen. Tenemos un grupo de 40 personas, son joycianos, gente que sabe mucho de este libro. Y celebramos siempre en el 16 de junio, porque ese es el día del señor Joyce, conoció su musa, su novia, su mujer, y por eso celebramos en este día. Tenemos lecturas en español, en inglés, en seis diferentes idiomas, porque es un libro muy, muy internacional, y también tenemos canciones, tres, cuatro canciones. Dura dos horas, y obviamente si hay gente aquí que tiene interés, se puede asistir. ¿El acceso es gratuito? Sí, sí. Sí, ¿no? Es gratuito, ¿no? Sí, es solo un grupo. ¿A qué hora empieza? ¿A qué hora empezáis? Seis y media. Seis y media de la tarde. Seis y media de la tarde. Sí, 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 hasta ocho y medio. Bueno, y como nos ha comentado Rafael, allí nos vamos a encontrar, bueno, pues lecturas, lógicamente, de Ulises, traducidas a varios idiomas, y también, bueno, pues todo lo que es baile, música, teatro y gastronomía, ¿no? Gastronomía, por ejemplo. Primera pregunta. Carlos, cuéntanos. Hay un capítulo completo, el capítulo 8 de la novela, que habla solo de comidas, y hay un pasaje muy famoso, es muy breve, lo podemos leer luego en inglés y en español, que trata del famoso desayuno de Leopold Bloom con riñones de cordero asados, ¿no? Pues habrá riñones de cordero allí. Sí, en el capítulo 8 también se mencionan, él está pensando en Málaga, en España, y se le vienen a la mente las pasas de Málaga, ¿no? Que dice que son muy buenas para el cerebro, literalmente, dice esto la novela, ¿no? Así que eso que se ha dicho en Málaga siempre de comer rabillo de pasas, fíjate tú que encuentras rico hasta en las novelas como esta, ¿no? Pues también habrá un plato con un vinito de dulce de Málaga y las pasas de Málaga. En fin, la gastronomía también estará presente. El año pasado tuvimos también un broche teatral, casi siempre música. Música también este año tenemos música y sobre todo pasaje de lectores, personas de muchas edades y de muchas nacionalidades y diferentes idiomas, que es lo que hace bonito un libro tan considerado por los entendidos en literatura universal, pues eso, tan universal precisamente. Claro que sí. Por eso queremos dar presencia a muchos idiomas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues si eres tan amable, nos puedes leer ese pequeño fragmento. Ok. Venga, vamos allá. En inglés primero y después en español. El señor Leopold Bloom comía con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillos, las mollejas de sabor a nuez, el corazón relleno asado, las tajadas de hígado rebozadas con migas de corteza, las huevas de bacalao fritas. Sobre todo, le gustaban los riñones de cordero a la parrilla, que daban a su paladar un sutil sabor de orina levemente olorosa. Fíjate tú. Madre mía. Hasta qué punto. Bueno, la pregunta del millón, porque habrá personas que digan, oye, qué interesante es esto, me encanta el sitio, me encanta la idea, es el centenario de Ulises, pero yo no he leído el Ulises de Jane Joy, ¿yo puedo ir a este evento? Es bastante difícil, es la verdad, porque es un experimento en inglés. Sí. Y hay 18 capítulos, y cada capítulo es diferente. Hay un estilo, ¿cómo se llama? El flujo de conciencia, está bien pronunciado, y que usó el señor Joyce en el año 1922, que era muy diferente a otras novelas. Ya. Y es bastante difícil entender. Pero mi consejo... Sí, pero que eso no quita para, a lo mejor, poder acercarse a los baños del Carmen y conocerlo un poco. En absoluto. Conocer un poco ese ambiente de seguidores, ¿no? Sí, sí, sí. Es todo un desafío, es todo un desafío leer la novela, es complicada, es muy novedosa, es un... te desarma en muchos aspectos, pero también es un trago difícil para mucha gente. Yo ya te adelanto que muchos de los que estaremos mañana allí en los baños del Carmen participando en el evento no han conseguido leer, no han conseguido, es una proeza leer el libro, ¿no? Son 18 capítulos, es verdad que cada uno es una técnica literaria diferente, en un modo de... Algunos son como textos dramáticos, hay monólogo interior, monólogo de conciencia, hay un capítulo que utiliza el lenguaje periodístico con un titular de propaganda, o sea, se desarma completamente. Hay muchas conexiones clásicas, claro, en el título ya se adivinan, ¿no? Mucho culturalismo, hay que estar muy preparado para disfrutar al 100% de la novela, pero no hace falta ser un gran lector ni un encendido para disfrutar de la fiesta, ¿no? En Málaga vamos poco a poco, pero en Dublín, por ejemplo, es una absoluta fiesta cada 16 de junio. Sí, yo he visto la gente disfrazada, ¿no? Disfraza de los personajes principales, tanto de Leopold Blum como de Stefan Dedalus como de Molly Blum, los tres principales, aunque es una obra muy, muy coral, hay una polifonía total, es otra de las novedades de esta novela, ¿no? Y también hay mucha conexión con Andalucía, el capítulo 18 es sobre Penélope, Molly Blum, hay una obra bastante famosa aquí en España, La noche de Molly Blum, y hay conexión fuerte. Y también está mencionado el señor O'Donnell de hace siglos, que está, están buscando por el cuerpo de este famoso señor O'Donnell en Valladolid en este momento, están excavando, ¿se dice? Están buscando, por el cuerpo. Y él era un gran jefe en Irlanda hace siglos. Hay conexiones entre España y Irlanda que son fuertes. La esposa de Leopold, Molly Blum, que cierra con el famoso monólogo del flujo de conciencia que decía Roy antes, es nacida en Gibraltar. Entonces hay muchas referencias, especialmente en ese capítulo final, al sur de España, incluso hasta la zona mediterránea, hasta el Levante. Hay menciones expresas, ya he citado antes Málaga, pero el paisaje de Ronda, Algeciras, Algeciras, la línea, se habla de las muchachas andaluzas que se ponían flores en el pelo. Hay muchas, muchas referencias andalucías en el Ulises también, sí. Qué bien. Bueno, enséñanos la novela, ¿no? ¿De qué la has traído? Bueno, esta es una de las ediciones de Clásicos del siglo XX. La traigo porque la traducción, bueno, si es un reto leer la novela, es un reto más complicado, diría yo, es traducirla, Eso te iba a decir tú, como escritor, ¿qué te parece a ti? Es una empresa mayúscula, José María Valverde, que es el autor de esta traducción, ganó el Premio Nacional de Traducción por esta obra en 1976. se considera que es la que mejor consiguió preservar la complejidad y la riqueza de léxico y de fonética de la obra original, pero es muy, muy, muy complejo, la verdad que sí. Oye, me ha encantado esa entrevista porque yo no he leído Ulises, pero a mí me está ya entrando el gusanillo de decir, me voy a acercar a los baños del Carmen, voy a conocer yo a los seguidores de Ulises y ¿por qué no? Voy a intentar por lo menos poco a poco ir acercándome a esta obra, como decíamos, universal de la literatura. Será muy bienvenida como cualquier malagueño que esté interesado. Hay otra leyenda, no, la leyenda no, es completamente real, que arrastra la novela y es la polémica, mucha muchísima controversia, la novela, la moralidad de la época hizo que fuera prohibida, fue acusada de blasfemias y de pornografía, tuvo muchísimos problemas, de hecho, no se publicó en Irlanda, que es el país natal del autor, hasta años después, se publicó en París, ha dicho Rey, el día que cumplía James y Oves, 40 años, una editora norteamericana que tenía Shakespeare and Company, la librería famosa, que estaba en París y el 2 de febrero de ese año, de 1922, se editó y después hubo un pasaje muy curioso porque después de la edición de París, el siguiente país en publicarlo fue Estados Unidos, pero hasta 1933, allí la novela, el puritanismo americano es bien conocido de la época y entonces, hubo un veredicto de un juez federal del distrito que se hizo famoso porque tuvo que retorcer sus argumentos para poder permitir que la obra finalmente, pese a todo, aquí tengo el veredicto también, es muy breve, del juez americano, es un poco cómico leer ahora hasta qué punto tuvo que retorcer los argumentos morales para finalmente decir que pese a todo la novela podía permitirse leerse en Estados Unidos y leerse en Estados Unidos. Cuánta, cuánta historia, cuánta historia. Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo, muchísimas gracias a los dos, como decíamos, organizadores del Bloomsday en el centenario de esta gran obra de la literatura universal, Ulises, y que en Málaga pues va a recalar con mucha fuerza la tercera edición que se hace, pero bueno, por tema de la pandemia pues no ha podido hacerse en toda su plenitud, pero mañana sí, va a ser el día clave a partir de las seis y media, si son ustedes aficionados a Ulises de James & Joyce pues ya saben dónde tienen que ir y si quieren acercarse al mundo que rodea a esta novela pues también son bienvenidos como nos decían nuestros invitados. Muchísimas gracias a los dos y esperamos que salga todo muy bien mañana. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Marta.